No lo haces, no lo haces, no lo haces, no haces, no pares, rápido, brusco, violenta Dale, dale, dale Bueno, acabo de ver la encuesta de si comía pizza o yo no Y la verdad que había un porcentaje que decía que no Me la pela, igualmente la voy a comer Bueno, a falta de una pizza, buenas son tres, ¿no? Y sí, estoy solo de momento Es lo que tiene la oferta Te citan, vamos a quitar esto, lo hagamos publicar Te citan, te citan, compras, compras Y al final engordas tú Espero que venga alguien a hacer mi compañía ¿Sí? Sí Hijo de puta Buenas familias, ya va llegando el fin de semana y vuelven de nuevo las pollito party Y todo lo bueno Así que ya sabéis Por cierto, esta noche voy para Barcelona Y el viernes estaré en el IFEMA aquí en Madrid Haciéndome un corte de pelo Con unos peluqueros portugueses en el evento de Thermix Así que no pueden faltar Un besito Y el domingo día 5 sigue la pollito party Nos vemos en la sala EMOM En Campo de Morso Níjar, Almería Así que nos falten porque la vamos a liar Aquí os doy el cartelito a continuación Y nos vemos Ya baila tonto Está ahí Nada tío, al final me ha tocado disfrazarme A ver, gilipollas Así que no se te va un buen churro Tastes 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 ¡Suscríbete al canal!